Viajamos en coche y nuestras mascotas se vienen con nosotros. Le pongo un arnés especial que tiene un enganche para trabarle al cinturón de seguridad. Así es como podemos llevar a los perros de pequeñas dimensiones. Pero ¿qué ocurre con los grandes? Se puede llevar suelto, pero siempre con un separador de carga para que no pueda incidir o pasar a las plazas traseras del vehículo. Son normativas que velan por una conducción segura. El conductor tiene que tener una libertad de movimientos, tiene que tener una atención permanente y no puede tener ningún tipo de interferencia. Para eso los animales de compañía tienen que ir sujetos. Su incumplimiento supone sanciones. Si el perro va mal acondicionado o el conductor desatiende la conducción, son inflaciones leves de 80 euros. Y luego si esa conducción, por atender al perro, deriva en una conducción negligente porque invade un carril o se sale parcialmente de la carretera, sería una infracción de 200 euros y ha tipificado como una infracción grave. Por eso, si queremos evitar multas y garantizar el bienestar tanto de las mascotas como de los ocupantes del vehículo, debemos cumplir con el reglamento.